Pero sí es importante también entrar al qué hacer, porque podemos hablar mucho de teorías, pero qué es lo que debo de hacer como padre o como la propia persona se dará cuenta, porque tampoco hemos hablado de la otra, del extremo, de la obesidad, pero se dará cuenta de que tiene ese trastorno o generalmente no sabe que tiene esta enfermedad. ¿Es una enfermedad a propósito? Sí, es una enfermedad como tal, como enfermedad que es, implica una pérdida de salud, la salud emocional, y también puede llevar consigo una anorexia que puede tener una parte de depresión. O sea, hay que pensar que tanto la bulimia como la depresión, cualquiera de estos trastornos alimentarios, implican que la persona también está deprimida. Pero efectivamente en estas pacientes hay una gran capacidad para negar que padecen este trastorno. Entonces las anorexicas dicen, no, yo no estoy tan delgada, pues además ellas se ven al espejo y no se ven tan delgadas como están. Entonces lo que dicen es, la gente no sabe, o sea, me ven más delgada de lo que realmente estoy. Yo como bien y existe un gran sistema de negación, o sea, de negar la realidad de la pérdida de peso, negar la realidad de que pasan horas en ayuno y esa es una de las grandes dificultades con las que hay que toparse. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué se hace? Primeramente una psicoterapia, doctor. Es muy importante que la persona sea tratada por un psicoterapeuta. Es muy difícil cuando salen solas las personas, es imposible salir solas. Es una adicción a esta conducta, es una conducta ya tan afianzada que no puede quedarse con el alimento, en este caso ni la bulima ni la anorexia. Entonces sí, es bastante patológico porque puede producir la muerte. Entonces el alimento es la nutrición, es la vida. Por lo tanto, si no se acerca y tiene una conducta higiénica hacia el alimento, obviamente se va a enfermar y se va a enfermar de otros trastornos orgánicos. Y hay que trabajar en un grupo de autoayuda. Nosotros trabajamos con técnicas eclécticas, también la gestal y además, por supuesto, como soy terapeuta tonal, participo y doy nutrición también con determinados suplementos alimenticios y aparte el barrido emocional que es tan importante para este tipo de jóvenes. Por lo general son jóvenes. En la anorexia es de jóvenes de 15, 16 años. A partir de los 13 años puede presentarse este retiro de la comida. En la bulimia también pueden ser mayores. Yo tengo pacientes bulímicas de 18 a 35 años, doctor. O sea, adultas con bulimia. Y algunos jóvenes que se han acercado también bulímicos, los hombres no están exentos de este padecimiento, de este trastorno, porque, digamos, pertenecemos a una sociedad que estamos en contacto con los otros que son delgados y desgraciadamente nos han impuesto mucho toda la publicidad. El bombardeo publicitario es terrible. Como que si no sos delgado no vives, no sirves. Ahorita vamos a tomar y vamos a ver esto de la terapia que aquí se ha comentado mucho, la terapia floral, barrido emocional. Lo vamos a retomar porque estos, precisamente, estos frascos que usted ya reconoce y que muchos de ustedes ya lo han practicado y que ya me dan muy buenos comentarios de los resultados que hemos recibido, yo incluyo entre ellos, en el barrido emocional. Bueno, ahorita vamos a seguir comentando y por supuesto que les tengo muy buenas noticias. Recuerda que es domingo, domingo de promociones, domingo de promociones del grupo tonal. En estos tratamientos, se habla de psicoterapia. ¿Qué otras, Gestal, por ejemplo, qué otras alternativas tienen estos pacientes? Tienen la alternativa, por supuesto, de que la propia familia los apoye, en el sentido de ayudarles a pedir ayuda. Yo creo que sí, sí se requiere un tratamiento psicoterapéutico, de psicoanalítico, yo recomendaría, en términos de que son terapias que buscan reestructurar a la paciente en lo emocional. Ayudarle a resolver su dependencia, antes que nada a expresar sus sentimientos y sus afectos. Son mujeres que no expresan lo que sienten y entonces todo lo que les pasa, lo están expresando a través de su conducta alimentaria, de lo que comen o dejan de comer. Entonces necesitan tener un espacio donde aprendan a ponerle nombre a lo que sienten, aprendan a expresarlo, a decirlo sin vergüenza, sin sentir que serán juzgadas, porque son personas que se juzgan muy severamente a sí mismas, que la propia familia las juzga muy severamente si tienen exceso de peso o si no están siguiendo con sus dietas. O sea, paradójicamente la familia se preocupa por la pérdida de peso, pero en algún momento también reforzó estos patrones de dietas. Entonces creo que sí es importante una psicoterapia de este tipo que les ayude a expresarse, a saber qué es lo que sienten, a encontrar una verdadera independencia. O sea, la independencia no se la da la comida. ¿Qué es la gestalt? La gestalt se entiende como el todo, la terapia gestalt lo que promueve es el trabajo en el presente, en el aquí y el ahora, en donde el individuo exprese lo que está sintiendo, haga catarsis de lo que está sintiendo y a ese nivel se queda. Entonces creo que sí es importante estos principios de la gestalt, la expresión de lo que están sintiendo, el desahogo de sus emociones, pero también vale la pena apoyarlo con un enfoque más de reestructura. Así, de esta manera vamos al corte. Les recuerdo que desde este momento hasta las 2 de la tarde, hoy domingo estamos contestando sus llamados. En los alimentos, recuerden, los alimentos de la articulación, promoción todavía. Y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!